Hola a todos, bienvenidos a su momento virtual de ciclo 17. Les estaré hablando en esta ocasión de todas las novedades que tenemos para que ustedes puedan tener un negocio productivo. Para iniciar quiero contarles que es la primera vez que en la revista de ciclo 17 hablamos de Navidad. ¿Y por qué? Les voy a dar dos razones. Primero, porque queremos ofrecerles a ustedes una estrategia mucho más robusta y cercana a la época de Navidad. Y segundo, porque normalmente nuestros clientes dejan la compra de los regalos de Navidad para última hora. Por eso en ciclo 17 vamos a estar hablando de Navidad y vamos a tener para ustedes diferentes ofertas o estuches para que puedan ofrecer a sus clientes. Si luego quieren revisar pueden ver la página de las 6 a la 23 donde van a encontrar toda la variedad de estuches que tenemos para este ciclo. Para empezar quiero contarles que tenemos novedades en perfumería, maquillaje y en cuidado diario. Entonces voy a empezar contándoles qué novedades tenemos en perfumería. Y recuerden que perfumería es una de las categorías de mayor desembolso. Es decir, que ustedes como consultoras van a tener muy buenas ganancias en este ciclo. Y la novedad es en una de las líneas que me encanta, Ecos. Y Ecos nos conecta con la naturaleza, pero también con el cuidado del medio ambiente. Y vamos a tener una gran novedad. Es el frescor de pitanga amarilla. Que en esta ocasión viene con una caja exclusiva. Esto lo convierte en un regalable. Y es una oportunidad de negocio para ustedes. Pero no solo vamos a tener la oferta de pitanga amarilla. También vamos a tener oferta en los demás frescores. Tenemos tres pitangas. La pitanga, pitanga negra y pitanga amarilla. Tenemos dos de estos frescores que son frutales. Que es uno de los caminos también elegidos o preferidos por nuestros clientes. Y tenemos un frescor floral. Dentro de los dos frutales, ¿cuál les vamos a tener? Vamos a tener este del que les acabo de hablar. Y también tenemos el pitanga. Que a algunos de nosotros les decimos la pitanga roja. Bien. Y el floral va a ser el pitanga preta o pitanga negra. Estos son los tres frescores que vamos a tener en pitanga. La ocasión de uso es para el día a día. Son fragancias leves. Pero también vamos a complementar el portafolio con el resto de frescores que tenemos en la revista. ¿Cuáles son? Tenemos entonces. Les voy a nombrar por camino olfativo. Como para que ustedes puedan ofrecer a sus clientes. Entonces, de hecho, este pitanga amarilla es una fragancia frutal. Pero tiene las notas cítricas que lo hacen mucho más leve y mucho más refrescante. Sobre todo para la época de vacaciones. Pero entonces, retomemos y hablemos de cuál es el portafolio de frescores que tenemos en este ciclo 17. Entonces, tenemos pitanga roja, pitanga amarilla. Tenemos acaí. Y tenemos maracuyá. Estos serían los cuatro frescores del camino olfativo frutal. Del camino olfativo floral tendríamos pitanga negra. Y tenemos dos frescores más del camino olfativo dulce. Que son castaña y kumaru. Para completar un portafolio de tres caminos olfativos con los cuales ustedes pueden asesorar a sus clientes y consentirlos en esta época de Navidad. Esto en cuanto a perfumería. Y quiero recordarles que para que ustedes puedan tener una venta exitosa, no dejen de llevar sus herramientas de experimentación como muestras, pero también trabajar con el disco olfativo. Esto les va a facilitar la venta con sus clientes. Y adicional, pues les va a generar mucha más credibilidad. Y les va a dar más seguridad. Les quiero contar. Como vamos a tener esta transmisión en vivo, ustedes si no van entendiendo algo de lo que yo les estoy diciendo o tienen preguntas a lo largo de esta transmisión, nos pueden estar escribiendo por el chat y vamos a ir dando respuesta a todas esas dudas que ustedes tienen para que tengan todos esos argumentos de venta y puedan dar respuesta a las objeciones de sus clientes. ¿Les parece? Yo vamos a estar pendientes para que nos escriban. Ya hablamos de perfumería. Ahora les voy a hablar de la segunda categoría que es maquillaje. Y tenemos novedades en una y en acuarela. Voy a iniciar contándoles la novedad que tenemos de una. Recordamos que desde hace varios ciclos estamos lanzando los productos con la renovación de una. En esta ocasión tenemos la base mousse. Les voy a mostrar, la voy a destapar para que ustedes se den cuenta, esta base tiene una textura ideal y es esa combinación perfecta entre la cremosidad de la base y el confort del polvo. Esta base es ideal para pieles mixtas y tiene un factor de protección solar 15. La otra novedad es el corrector de ojeras que ustedes ya conocen. Y este corrector tiene en particular un beneficio que a mí en lo particular también me encanta y es que me ayuda a controlar la bolsa o la ojera o me la ayuda a ocultar porque tiene un activo que es la vitamina E y actúa como antioxidante. Entonces estos son los dos productos que tenemos como novedad y de lanzamiento en la línea de una. Recuerden que es una categoría premium. Y también les voy a hablar de la novedad que tenemos en acuarela y es que llega la colección fiestas. Y esta colección es ideal para esta época de celebración, nos gusta usar los dorados, para época de año nuevo. Entonces les quiero mostrar en la revista cuál es esa novedad. Ustedes la van a poder ver. Tenemos diferentes productos de lanzamiento que va a ir muy bien para esta época, para que se diviertan y se vean mucho más hermosas de lo que son. Entonces vamos a tener las sombras que si ustedes se dan cuenta las tengo hoy aplicadas. Vamos a tener dos delineadores retráctiles. Les voy a enseñar en la revista si podemos enfocarnos acá. Estos son los lápices retráctiles. Estas son las sombras que yo hoy tengo aplicadas. Y también tenemos los labiales metalizados. Este producto nos va a ayudar a tener diferentes tipos de look que hemos venido hablando en maquillaje. Yo por ejemplo hoy tengo un look más osado porque estoy usando estos tonos tierra, tonos cobrizos, pero también podemos tener un look más elegante y los labiales nos van a ayudar con este look elegante. Serían en labiales podremos tener para ese look elegante los tonos rosa y el vermelo que nos ayuda a iluminar un poco más los labios. Y finalmente les voy a mostrar que va a complementar este tipo de look y son estas máscaras de pestañas, la máscara de pestañas Wow. Y viene lavable y a prueba de agua. Estas pestañas nos ayudan a alargar y a definir un poco más para tener una mirada más expresiva. Esto en cuanto a maquillaje. Si quieren profundizar pueden revisar la revista para que conozcan un poco más de estos productos. Esto en cuanto a maquillaje. Entonces ya hablamos de perfumería, ya hablamos de maquillaje. Recuerden escribir a través del chat si tienen preguntas. Y les voy a hablar ahora de cuidado de cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos como novedad? Y a mí me encanta esto porque mire, si ustedes están observando en pantalla, vamos a hablar de vacaciones. Esta época de vacaciones donde a nosotros nos gusta mostrar más piel. Y qué mejor que esa piel esté bien hidratada, bien nutrida y bien perfumada. Les voy a hablar de todo el portafolio que vamos a tener para cuidado corporal. Y es el lanzamiento de lima y flor de naranja. Y el primer producto que tenemos, y les quiero hablar de este, bueno, no de este solamente, de todo el portafolio, pero de estos dos en particular, porque traen novedad. Y es que este hidratante, además de nutrir e hidratar, pues tiene una textura fresh. ¿Qué quiere decir esto? La recomendación es que lo mantengan en la nevera o, no sé, en un recipiente con hielo y la apliquen fría. ¿Para qué? Para calmar esa sensación de ardor o ese enrojecimiento, toda esa sensación de calor en la piel. Y más porque en esta época nosotros vamos a la piscina, vamos al mar, estamos muy expuestos al sol. Una hidratante como esta es ideal para que mantengamos la piel fresca y le generemos confort. Esta es la hidratante corporal. Ah, un dato adicional, este hidratante es para todos los tipos de piel. Y la otra novedad que a nosotras las mujeres nos encanta es este producto. Y es un tonalizante que me va a dar un efecto bronceado. Les voy a dar un truquito, les voy a regalar como un tip para que ustedes lo usen en esta época de vacaciones. Es ideal. Si ustedes quieren que el color, pues su tono sea alto, pues lo pueden aplicar solo. Si quieren un tono mucho más suave, más sutil o el efecto bronceado más suave, lo pueden combinar con la hidratante. Este es el tonalizante para que lo tengan en cuenta. Pero también tenemos otro tipo de hidratación que les voy a mostrar y es en spray. Se la voy a mostrar acá en la revista. Y es esta hidratante. Bien. Este hidratante, ¿en qué se diferencia de esta otra que tenemos acá? Y es que esta es para pieles secas. También nutre e hidrata la piel y también te da esa sensación de confort aliviando esa sensación de ardor o de escosor en la piel cuando nos exponemos demasiado al sol o a la sal del mar o al cloro de la piscina. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más tenemos dentro de este portafolio? El desodorante. Y el desodorante es desodorante antitranspirante. Me da protección por 48 horas. Es decir, que me protege contra el mal olor y contra la sudoración. Además, tiene emolientes que me van a ayudar a proteger la piel de la axila. Y los productos que van a complementar este portafolio y este lanzamiento es el splash y el jabón. Para que tengamos unas vacaciones exitosas, que disfrutemos, que no nos preocupemos de que nos vamos a quemar o que se nos va a deshidratar la piel. Si nosotros utilizamos o hacemos un ritual con estos productos, con este portafolio, les aseguro que vamos a tener una piel totalmente hidratada y sana. Bueno, ya vimos todas las novedades que tenemos para ciclo 17 y vamos cerrando esta época de Navidad. Pero no me quiero ir sin contarles también las novedades que tenemos para ciclo 1. Y para quienes hasta ahora se están vinculando con nosotros, quiero contarles que en ciclo 1 tenemos un biciclo. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos el ciclo en dos. Es decir, que van a tener dos revistas, una gran oportunidad de negocio, un amplio portafolio de oportunidades para ofrecerles a sus clientes. Van a tener un negocio mucho más productivo y qué mejor que para iniciar el año de esta manera, teniendo más ganancias. Para empezar, quiero mostrarles que tenemos por primera vez una combinación de categorías. Nosotros lo llamamos cross de categorías. ¿Qué quiere decir? Y les voy a mostrar acá en la revista para que ustedes luego la revisen más a profundidad. Y es que van a poder tener la oportunidad de pedir o de entregar a su cliente, a un mismo cliente, dos productos que le van a beneficiar. Es decir, por ejemplo, acá en esta página. Van a poder pedir un protector solar para el cuidado y la protección de la piel con una hidratante corporal. Ustedes eligen si quieren la hidratante corporal que les contaba pueden mantener en el frío o la otra hidratante que tenemos para pieles secas. Y también no se nos olvidan los niños. Si ustedes se dan cuenta, en esta página tenemos una combinación de protectores solares y el champú y el acondicionador para nuestros niños que también les gusta disfrutar de la época de vacaciones. Pero no solo tenemos eso como novedad. Les voy a contar también que vamos a tener los repuestos de cronos. Acá lo van a poder observar. Y es ideal que nuestro cliente para que de verdad tenga un cuidado de piel, pues nos compre el kit. Es decir, que compre la crema de día y la crema de noche. Y recordemos que de esta manera nosotros generamos menos impacto ambiental. Esto es más conciencia del cuidado del medio ambiente. Entonces los repuestos de cronos de las JAS día y noche. ¿Qué más tenemos como novedad en este ciclo? Y les voy a mostrar también en la revista. Maquillaje, que es otra de las categorías que nos preocupa para esta época. Y tenemos esta novedad del lanzamiento de fases. ¿Qué les puedo contar de fases? Es la primera vez que tenemos, por ejemplo, este rubor con un empaque tan llamativo en color naranja. Y es un color bronce. El rubor es color bronce ideal para esta época de vacaciones que nos gusta resaltar y que nos veamos un poquito más bronceados. También tenemos los labiales que los tengo acá, que también vienen en un empaque súper lindo y llamativo. Estos son los labiales que vamos a tener en este ciclo 1A. Recuerden que les estoy hablando del ciclo 1A. Luego ya ustedes recibirán información del ciclo 1B, pero les quiero adelantar ciclo 1A. Y también tenemos como novedad este lápiz que nos sirve para los labios, pero también lo podemos usar como rubor. Es este que ustedes observan en pantalla. Y también tenemos novedades en una. Vamos a poder tener la oportunidad de elegir los favoritos para esta época de vacaciones. Y como novedad regresan las perlas que son ideales para esta época y también dar ese efecto bronceado. Y viene el lanzamiento de la base CC Cream. Pero no solo eso, también tenemos el lanzamiento del gloss labial que se los voy a mostrar. Está en la página 43. Este es el gloss labial para dar un look mucho más natural en esta época de vacaciones, que estamos al aire libre, estamos disfrutando del mar, de la piscina, pero pues no nos queremos ver con la cara lavada. Estos productos, estos productos nos van a ayudar o nos ofrecen ese look natural que tanto esperamos. Pues bien, mis queridos consultores, tenemos grandes oportunidades con ciclo 17 y con ciclo 1. En esta ocasión, ciclo 1A, que ya les adelanté como esas novedades que tienen para que puedan disfrutar junto con sus clientes de todos estos productos que estamos lanzando exclusivamente para ustedes. Espero que nos hayan enviado todas esas preguntas a través del chat y que les van a ir respondiendo. Para mí fue un gusto haber compartido con ustedes estas novedades y espero verlos en otra ocasión. Chao. Gracias.